y especialmente a la Casa Museo Violeta Parra de San Carlos por permitirnos realizar este encuentro dentro de su dependencia. El ciclo de encuentros valladores por violeta es una iniciativa cultural enmarcada en el centenario del natalicio de nuestra artista nacional y consiste en una ilinerancia de nueve encuentros por diversas comunas del país en los que se darán cita a un gran número de exponentes de la paya chilena. Todos ellos desarrollarán en escena las diversas facetas del verso improvisado tradicional de nuestro país. Se reúnen cuatro barcos, una violeta y tres narcos en el Jardín de la Rima. Vibren bordonas y primas que improvisar es la meta, que nuestro canto a lo poeta brote de lo más adentro para darle vida al encuentro. Valladores por violeta. Y para poder abrir los fuegos se vino desde Rancagua este payador que fragua verso y humor como un juego. Con su espíritu andariego para improvisar no se enrolla. Si hay que ayudar, él apoya porque es un hombre cumplido. Por eso un aplauso pido a don Leoren Sánchez Moya. Él es un hombre correcto que de la verdad es socio y que en sus ratos de ocio trabaja como arquitecto. Simple, vivaz y directo corre su verso a Radudales. Que el público le regale un aplauso más genuino al payador cauchianino Hugo Harrison Canales. Poeta y cantor certero que hace que el alma nos vibre y que en sus momentos libres trabaja como ingeniero. El sello de este trubero es la pulcritud que expande su verso que hace que ablande lo que imposible parece. Por eso aplauso merece Hugo González Hernández. Alzó su voz de mujer en un mundo masculino. Fue forjándose un camino para mostrar su valer. El campo le dio el saber que en su verso suena hondo. Brindémosle desde el fondo del corazón sin demora palmas a la payadora Cecilia Astorga Arredondo. Y de esa forma empezamos este sexto encuentro payadores por Violeta. Fuerte el aplauso. Ya se acortó la distancia. Ya se acortó la distancia y en mi pueblo me relajo. Porque la lluvia me trajo todo el dulzor de la infancia. Y aunque sea corta la distancia, todo el recuerdo arremete. De versos, un ramillete, el Hugo trae este ruedo. Y hoy con mis hermanos puedo volver a los diecisiete. Violeta Parra querida, violeta Parra querida. Hoy amanecí en tu tierra. Y la emoción ya se aferra al aroma de tu vida. Ya me presento aguerrida y preparo mi garganta. Cecilia Astorga adelanta que cumplirá su deber. Cuando canta una mujer. Cuando canta una mujer es la tierra la que canta. Sorteando los temporales. Sorteando los temporales. Sorteando los temporales. La madera, los metales. En la décima se entonan. Las rimas nos emocionan. Poetizas y poetas. Como dijo la violeta. Cantores que reflexionan. Las dieciséis con veintiuno, las dieciséis con veintiuno. Y se abre el camino a un costo. La tarde, cuatro de agosto, verseando como un muro. San Carlos me desayuno, ya con tarde hoy te quiero. Soy un sencillo perecero. Entre décima y cuarteta, iba a cantarle a violeta. Llegó el viejito pascuelo. Diciendo aguacero y hielo, de seguro que violeta está aplaudiendo en el cielo. Cada vez que yo me acuerdo que el mundo se va a acabar, me quisiera volver peña a las orillas del mar. Un gran rol es el leonel. Los dos sucos, tamaduco, y Cecilia es un clavel. ¡Ah! Guitarras y guitarrones, hoy trinan a lo poeta, pa' llegar hasta San Carlos y cantarle a la violeta. Aquí me siento al abrigo, con ustedes y Cecilia, porque yo estoy entre amigos y hasta toda mi familia. Un lechero iba pasando, una niña lo llamó, y en un cantarito nuevo le eche el lechero le echó. En las cosas del amor no hay que hacerse de rogar, comer de bici es pecar y quedar con hambre es peor. Una mujer estaba viendo arriba una latita y de estarmeada pensaba con esta calé platita, con la latita, hay que aclararlo. Algo yo aprendí en la vida, nunca te cases con tuerta, porque cuando están dormidas parece que están despiertas. Un hortelano de amor planta una planta y se va, otro la riega y la goza, ¿de cuál de los dos será? Si tu boca fuera vino y tu lengua despindado, me con que la pasaría todos los días curado. Y otra monja estaba dameando en el pochero al lado, ella no venó platita porque lo pasaba fiado. Bien amigos, vamos a los pies forzados. Vamos a los pies forzados. Primero que todo, buenas tardes gente de San Carlos. Buenas tardes. Un gusto realmente y un privilegio para nosotros formar parte de este equipo que encabeza mi abijada Carola López, que es un poco la dueña del proyecto, mi abijado José Pablo Catalán. Porque venir a cantarle a la violeta a su propia casa no es una tarea menor, no es un privilegio menor. Así que por lo tanto yo creo que nosotros cuatro estamos en la misma, partiendo obviamente por el local. Hugo González, un tremendo representante de lo que es la décima improvisada, el verso, la ejecución de la guitarra, el guitarrón. Tremendo autor de sonidos, que en la poesía popular no es muy frecuente eso. Hugo González a la cabeza y un par más parece que andamos por ahí revoluteando también. ¿Ya? Así que un aplauso primero que todo a Hugo González. Lo que escucharon al comienzo, aparte de la ilustre presentación de José Pablo Catalán, fueron décimas improvisadas, ¿no es cierto? En donde cada uno se presenta, dice quién es, de dónde viene y a veces uno dice a quién viene. Luego vino una ronda de relances improvisados en la primera tanda, en la segunda ya acudimos más a la tradición, que son cuartetas, ¿no es cierto?, que rayan de repente la picardía, tienen esa cosa chilena, ¿ya? Si nosotros somos así. Y ahora lo que vamos a mostrar a continuación es una demostración de que nosotros somos capaces de inventar y de improvisar, ¿ya? Por definición de diccionario, el concepto pie forzado es una tarea ineludible que le deja una persona a otra, ¿ya? Esa otra persona no puede eludir esa tarea que le dejaron. Y en el caso nuestro también existe ese concepto de pie forzado, pero el pie forzado va apuntado a la parte literaria, poética, si se quiere. Ustedes nos van a dar una frase, no una palabra guacha, sino que una frase, que ojalá tuviera las ocho sílabas, que es la métrica que nosotros utilizamos, y la obligación de cada uno de nosotros va a ser improvisar una décima, que termine en las frases que ustedes van a proponer. Nosotros en Chile hablamos en octosílabos, no nos damos cuenta, ¿ya? ¿Cómo le va, señorita? ¿Me puede decir la hora? ¿Cómo se siente el sonido? Y si uno cuenta, ocho, ocho, siempre, siempre ocho. No nos damos cuenta, lo tenemos inserto sin saberlo. Entonces ustedes nos van a dar frases para que cada uno de nosotros desarrolle los pies forzados respectivos. Entonces yo necesito que me den una frase, que me propongan una frase, o si quieren dos, para improvisar una décima. ¿Una buena al tiro? ¿Perdón? ¿Una buena al tiro? ¿Una buena al tiro? ¿Político mal parido? ¿Político mal parido? ¿Contemos? ¡Político mal parido! Ocho. ¿Algo más? ¿Por eso le preguntes que ahí lo van? ¿Por eso? ¿Ave de pico encorvado? ¿Por eso? ¿Ave de pico encorvado? ¿Ave de pico encorvado? ¿Político mal parido? Bueno, ya, con una batería hay que empezar la décima y con la otra la termina. Veamos. ¿Ave de pico encorvado? ¿Ave de pico encorvado? seguro que es de rapiña. Por cerros llanos y niñas. Allí se le ha divisao. Mas el pájaro malvado. anda destruyendo mío y hoy día ya se ha sabido todo lo que Chile piensa en la nación albergüenza, político malparido San Carlos Cultura y Tradiciones San Carlos Cultura y Tradiciones ¿Quién se salva de robar? ¿Quién se salva de robar? San Carlos Cultura y Tradición queda como ancha tiene muchas sílabas entonces la responsabilidad de ir a ajustarla manteniendo el sentido de lo que usted quiso decir San Carlos es la cultura San Carlos es la cultura en la flor de tradiciones Violeta en las estaciones Violeta en la flor más pura con la rabia y la dulzura fue una mujer ejemplar hoy se puede divisar que hay varios que no están presos busquenlos en el Congreso no se cansan de robar 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 perdón nyuble libre sin represa nyuble libre parece un trabajo también debe ser nyuble libre si me arreo no me ayudan nyuble libre libre sin represa ya esa sería una una rosa sin espinas la historia tiene sorpresas la historia tiene sorpresas por eso nyuble es región diciendo de corazón nyuble libre sin represa son las palabras traviesas Las palabras son traviesas Si me olvido, tú adivinas Por la tierra que caminas Allí encontrarás por fin Va coronando el jardín una rosa sin espinas Y violeta san carlina Van Don Quijote y Violeta Van Don Quijote y Violeta Con sus pasos tan tronantes Combatiendo mil gigantes Con su alma tan completa Y me marcan una beta Que mi espíritu ilumina Esa es la verdad genuina Que yo en el verso despliego De Don Quijote, Mancheo y Violeta, San Carlina Bien forzado para mí Entre adobes va Violeta Entre adobes va Violeta, que maravilla Bueno, pero yo me he forzado Que ojalá no tenga nada que ver con eso Hoy día el diablo anda suelto Hoy día el diablo anda suelto Hoy día el diablo anda suelto Y en su propio infierno es para agua Es un guaso de rancagua muy apuesto y muy experto En el verso es muy resuelto maestro de la cuarteta Y en esa guitarra inquieta con sellos de identidad Construye un muro en verdad Entre adobes va Violeta ¡Viva metros! Gracias Doble H ¿El tema que quieras? Temporera y tejedora Oh, qué lindo es Temporera y tejedora Muy bien Así le gusta el público Es el público de San Caldo, eh. El obrero nacional. El obrero nacional. El obrero nacional. Temporero y tejedor. Temporero y tejedor. El obrero nacional. El obrero nacional. El obrero nacional. El obrero nacional. Su salario no mejora. Estás buscando la hora. Reconocer de verdad. Tienes propia dignidad. Temporero y tejedor. El obrero nacional. El obrero nacional. El obrero nacional. Ha de llegar. Ha de llegar. Esa meta. Y también ser la semilla. Pues descubro. Maravilla soy. Maravilla soy. Bástago de violeta. Un par de pies forzados, por favor, para improvisar la décima décima. Afinando 25. Afinando 25. cuerdas de mi guitarrón. Despliego mi creación. Con cariño y con ahínco. Y en esta tarde. Y en esta tarde. En mi aflito. Pues mi tierra es maravilla. Vendrá el tiempo de la triña. Y que nadie lo disfruta. Para disfrutar la fruta. La cereza y maravilla. La cereza y maravilla. La cereza y maravilla. La cereza y maravilla. Para terminar. A cuatro razones. Vale decir. Entre los cuatro. Vamos a ir improvisando dos líneas cada uno. Hasta completar la décima. Elpinela perfecta. Pies forzados. Escuchamos. Los últimos dos. Te me fuiste mi gaviota. 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 Perfecto. Su nombre era Salvador. Su nombre. Su nombre era Salvador. Qué bien. Te me fuiste mi gaviota. Y así se rompió mi sueño. Y se ha apagado ese leño. Y en mi corazón se nota. Más tu recuerdo aquí brota. Con ese tremendo dulzor. Tenemos sabia. Y folclor. Para ir tejiendo unas redes. Y está en el pecho de ustedes. Su nombre era Salvador. Bien. Bien amigos. Hay una faceta que es el contrapunto. Y en la bahía chilena existen dos tipos de contrapuntos. Uno, que es el primero. Y dos, que es el segundo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay un contrapunto que es precioso, que me encanta a mí. Que se hace en cuartetas, que son estas estrofas de cuatro líneas. Que fueron como los relances que hicimos delante. Que se llama el contrapunto de personificación. ¿En qué consiste la personificación? Consiste en que dos payadores se enfrentan representando personajes que el público propone. Entonces, ustedes nos van a poner a proponer personajes contrarios, que pueden ser ideas. Me presento, canto y grito. Soy un típico chileno, señores, soy condorito. Yo no soy más arquitecto. Yo no soy más arquitecto. No soy más un pedagón. No soy más un pedagón. Ahora yo seré el a mí, afamado de magón. Tú ya partiste perdiendo. Tú ya partiste perdiendo. La gente cuenta se dio. Y si es de caricatura, eres más chistosa que yo. A ti te veo pa'l gato. A ti te veo pa'l gato. Y tu verso ya va en balde. Yo he sido un tremendo alcalde. Y también un candidato. Pero ha sido para la risa. Pero ha sido para la risa. Y menciono una partícula. En cambio soy más famoso. Y de mí se hacen película. 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 Y del mí se hacen tyres para las esc bursting. Y de mí se hacen vida. Y de mí se hacen genome un sobre Panzi Impact. Ya como alcalde de la beca y el resfriado Te decía Checo Pérez Te decía Checo Pérez A vos te falta la guita Como me sobra la punata Yo me quedo con Yallita Yallita ya te matió Yallita ya te matió Que no se mató a la gente Porque aparte de mi libro David es un impotente Te diré que no soy gay Te diré que no soy gay Lo veo en ti y me afligo Porque no eres pobre Y por eso no tienes hijos Al menos tengo sobrino Al menos tengo un sobrino que seguro deja rastro Que esa cajón tiene tantos y de todo eres padratro Tú tienes solo que te vuelves Tú tienes solo que te vuelves Y un loro que es terco y breve Te llevo a lo que te vuelves Una playa sol y nieve Pobrecito Pobrecito y nieve Pobrecito y nieve Pobrecito y nieve Pobrecito y nieve Ya está hablando su lecera Pobrecito y nieve 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 Tú eres de tecnología y hoy aplicas las drones La vida no es nada barata, la vida no es nada barata Y te veo medio perdido, inscríbete en mi partido y te forraré de plata La plata a mí no me importa, la plata a mí no me importa Con torito no se vende, se pasó mi rojo y mi izquierda Soy el enemigo de Allende Con torito ya te escondes Con torito ya te escondes Trazar juntos, trazar homos No te hallará el sabor plomo si te vienes a las condes La condena es para mí La condena es para mí Y es la palabra de amueblo Porque yo soy popular, por lo tanto soy del pueblo Ya se retira la mil Ya se retira la mil Usando la masterclass Usando la masterclass Y se pudo por tomar fiel Ya que mi amigo digo flor Exige una explicación Exige una explicación Exige una explicación Por lo que ustedes están viendo Ay, me van a probar a las cosas Yo seguiré entreteniendo Hoy mi verso les abraza Hoy mi verso les abraza Con guitarrón y guitarra Y si estamos en su casa Que viva Violeta Parra Hoy la siento más despierta Hoy la siento más despierta Que a este corazón amarra Esa mujer no es la vuelta Que viva Violeta Parra Alguien me estaba duchando Ayer me estaba duchando Con champú y jabón en barra Y mientras iba cantando Que viva Violeta Parra Es un canto que enternece Es un canto que enternece Es una voz que desgarra Es una luz que florece Que viva Violeta Parra Con miles de entonaciones Con miles de entonaciones Como la humilde chicharra Es eterna en sus canciones Que viva Violeta Parra Tus trabajos no se mientan Tus trabajos no se mientan Tus trabajos no se mientan Chile hoy de ti te narra Como tremenda leyenda Que viva Violeta Parra Para embriagarme de versos Para embriagarme de versos De versos pido una garra Porque ahí clarito dice Que viva Violeta Parra Hoy al restaurante del rolo Hoy al restaurante del rolo Feliz María de Parra Y este deseo en árbol Que viva Violeta Parra Y lento va el caracol Y lento va el caracol A encontrar a la cigarra Y sigue cantando el sol Que viva Violeta Parra Dios abora el instrumento Dios abora el instrumento Como aquí como al Caparra Con ese gran sufrimiento Que viva Violeta Parra Al casamiento de negros Al casamiento de negros Asistió el tarro y la tarra Y cantando a todo carro Que viva Violeta Parra Natarra 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 Te pusiste trunculento Te pusiste trunculento Natarra 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 a cantar sus parabienes que viva Violeta Farra de dolor y de tormento de dolor y de tormento de belleza tan bizarra lo grababa en su instrumento que viva Violeta Farra cuando niño en el colegio cuando niño en el colegio lo grabé en una pizarra y en letras de sangre dicen que viva Violeta Farra ella cantó sin escudo ella cantó sin escudo y también sin antiparra con su cerebro se escudo que viva Violeta Farra y la rima se improvisa y la rima se improvisa y se come en putifarra en San Carlos Longaniza que viva Violeta Farra a cortar Tolonganiza a cortar Tolonganiza a filo mi cimitarra y así dejar escribido que viva Violeta Farra mi canto mi canto busca un timón mi canto busca un timón y de su canto se agarra pues me llega el corazón que viva Violeta Farra y recuerdo de buen rango y recuerdo de buen rango y recuerdo de buen rango a ese lujo que chatarra que guitarra que charango que violeta Farra que viva Violeta chilensis que viva Violeta chilensis que viva Violeta chillaneja y guitarrera que Violeta Farra viva y ahora me doy pa' fuera canto 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 Y quien iba a dar quimera, que Violeta está presente Y ahora también me voy Y ahora también me voy Y sepan que tengo más rimas Pero esta tarde lo quiero ponerle la pata encima Los recuerdos son historia Los recuerdos son historia Y estamos rodeados de ella Es dolorosa y es bella y en eso es contradictoria Desde la tierra a la gloria Violeta está en sus cabales Y en sus tierras naturales Los trigos hay que sembrarlos Y en tu tierra de San Carlos te saludo González Y te saludo Cecilia Y te saludo Cecilia Y te saludo Cecilia Pues regresé a mi terreno Y aquí me siento tan pleno Si ha llegado mi familia Y esa verdad me concilia Y la alegría me inunda Mi canto se desenfunda de ver al tío Pascual A tía Margarita igual y a la Carmen me inunda Tu familia está presente Tu familia está presente Y su embrujo y tu experiencia De violeta y de su ciencia Llevas la marca en la frente Siempre volviendo a la fuente Como aquí reconoció Y por Chile se ha sabido Con tu veta cristalina De la tierra San Carlina eres un hijo querido Es cierto lo del recuerdo Es cierto lo del recuerdo El que recién mencionaba Yo llevo un mundo sin trabas Llevo en mi lado izquierdo Tanta añoranza que muerdo Y en el alma se me queda Y mientras voy en la rueda Cuando llueve gota a gota Me veo con una pelota corriendo por la Alameda Eso es volver a tu suelo Eso es volver a tu suelo Y es volver a tus amarras Seguro que en tu guitarra Se está cantando tu abuelo Él ya tuvo su desvelo Y está viviendo el amor Ha de sentir el sabor En el cielo venturoso Y es porque está Orgulloso de su nieto payador Mi abuelo fue un hombre fiel Mi abuelo fue un hombre fiel Mi abuelo fue un hombre fiel Y en estas tardes tan grandes Hay dos pascuales Hernández representándolo él Y allá en el parque Quiré Al lado de la laguna Ahí gocé la fortuna Y me vestí en su aureola Porque tuve una bolona tan bella como ninguna Son recuerdos de colores Son recuerdos de colores Que un día tú me contaste Que en tus baúnes guardaste Secreto de payadores Hoy son más rojas las flores Todo parece perfecto El momento es el correcto Y es el tiempo que tenemos Y a ustedes agradecemos El respeto y el afecto De la vieja jardinera De la vieja jardinera Que dio gracias a la vida Tú aprendiste convencida Y así eres su heredera Tú eres payadora Fiera que has ganado tu importancia Y acortando la distancia Muéstrame aquí tu destello Dime el recuerdo más bello Que conservas de tu infancia Seguro que me perdonas Seguro que me perdonas Seguro que me perdonas Y el recuerdo me da risa Y el recuerdo me da risa Es de Sofías Sin prisa con mis tías solteronas Es otra tierra Es otra tierra que abonas La misma que me hizo usted De a poco inventé una red Y hoy vivo en esa secuela La guitarra de mi abuela Colgada en una pared Que bello es ver la ignoranza Que bello es ver la enorañanza De la digna tradición Y adentro del corazón Nace en el alma una alianza Es la verdad Que se afianza Y nos nutren de motivos Zonas de viñas y olivos De los sures al desierto Pues muchas veces los muertos Nos hablan más que los vivos A veces hablan en sueños A veces hablan en sueños Y otra vez escuchamos Sus voces en lo que hablamos Y en esos pequeños seños Son tan brillantes Los leños Que tanta voz Interpreta A veces Siguen la meta Cuando el misterio se abraza Que vemos en la casa En la casa de Violeta En la casa de Violeta Ya se van los payadores Aparecen nuevas flores Y tomamos su boleta Y esgrimiendo un alma inquieta Desplegamos ideales Se acaban todos los males Cuanto el amor Hoy se otorga Les dice Cecilia Estorga Y su hermano Hugo González Por el verso diamantino De la parra Sandoval Por la Violeta inmortal Guitarrera y creadora Y por su voz de cantora Chilena y universal ¡Aluya! ¡Aluya! Soy tejedora a palillos Y brindaré de este modo Tengo puntos para todo Por lo justo y lo sencillo Hago revés para el pillo Y derecho al abogado Elástico al estirado Y arroz para el cocinero Y para el hombre que quiero Le hago punto correteado ¡Salud! Por esa oreja timpánica Por ese afán romántico Del pacífico al Atlántico Nuestra Violeta titánica Que con esa alma volcánica Y esa destreza quimérica Fue de Chile hasta América Venciendo tantos obstáculos Violeta ese espectáculo En toda la tierra esférica ¡Salud! Si se pudiera brindar Por algo más superior Que tu incomparable amor No lo puedo imaginar Sería como si al mar Quisiera teñir de rojo Para saciar un antojo Utópico Irrealizable Porque nada es comparable Al brillo que hay en tus ojos Por las palmas de la mano Y las plantas de los pies Es la gran exquisitez Es la naturaleza humana Solo como fibra sana Saboreando mi manera Una deliciosa pera O una exquisita manzana Esta es una décima que yo la hago También a modo de brindis Dice así ¡Ay bendimia roja 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 como el alma de un poeta! Y la boquita indiscreta que a los amores se arroja Tinta granate que moja los frutos dulces lejanos La sangre de los ancianos En mi corazón revimo Las gotas de mi racimo Buscan la vida en tus manos ¡Salud! Brindo y me saco el sombrero Por las madres verdaderas Por la viuda La soltera La joven sin compañero Que con un impetufiero Han de engendrar y parir Amar, llorar y reír Con el corazón absorto Es más grande que el aborto El derecho de vivir ¡Salud! Al 5 nombro 10 veces Sin cometer un error Sin corregir al cantor Sin contar si les parece Más 5 el diente con ese Que sin conocer Europa Fue sin comprar buena ropa Y volvió más 5 con todo Sin copiar el raro modo de brindar Pero sin copa Bueno amigos ya vamos cerrando Los encuentros payadores Agradeciendo la invitación La presencia de usted La gestión de José Pablo De Perola Y estar el espacio acá De la casa natal De Violeta Y las cuecas son improvisadas Como todo el canto Que les fregamos siempre A los payadores Entonces Para terminar Esta ronda de cuecas Siempre se canta en tren ¿No es cierto? Porque no hay primera Ni cabecera sin funda Ni segunda Ni tercera Ni segunda Ni cabecera ¿Me viste que estamos en calma? Y entonces Ustedes nos tienen que dar Los tres temas Para improvisar la cueca Aquí con lo que ustedes nos dicen ¿De quién les gustaría Que fuera la primera cueca? Violeta, par Dejémosle La última Ya sabés que fue la pasión Cerró Caramba Yo estoy muy Muy recontento Caramba Y me vi Y me vibra el corazón Caramba Y me vi Y me vibra el corazón Caramba Que a partir De este momento Caramba Mi provincia Mi provincia Ya es región Caramba Yo me encuentro Yo me encuentro Muy contento Es hermosa esta tierra De historia grata Me voy de San Gregorio La vida y hasta el mar real Esta es la linda tierra La vida de historia grata De estrella Y si No sea mi curso Que le llegue Platina Y nuevos recursos Hoy 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 Estoy bajando de peso Estaba bastante obeso y mi señora me reta Pero sigo la receta y bajo mis calorías Y la mayor alegría es que abajo del ombligo Me encontré con un amigo que hace tiempo no había Hay vendimia azul celeste de amaneceres benditos Pintando los pampanitos desde el tiempo más agreste Soles naciendo del este de mis campos solitarios Los brillantes relicarios guardan la sed de los vientos Incansables argumentos valientes y necesarios Salud Voy brindando la carrera Por el nombre de los ríos De ese terruño tan mío Nombro el coipo y la madera Retulemos las higueras El queya, el perquilauquén Santana y Chovellén Los ruiles y mariscaderos De los cuales yo prefiero Cauquenes y Tutuén Salud Venido dijo un vampiro que era gallego y malvado Chupando sangre apurado bajo un siniestro suspiro Hoy día mi vida da un giro por un peligro inminente Ya que siempre está latente Contagiarse con el SIDA Yo, para proteger mi vida, uso condón En los dientes La vida bajando de la montaña La vida con eternos desafíos La vida con eternos desafíos La vida para recar nuestra tierra La vida viene cruzando los ríos La vida bajando, bajando de la montaña Los ríos El mundo, bajando de la montaña El noble y el y tata, aguas de plata. Yo brindo dejo un cajero con mis colegas del banco. Trabajo de punta en blanco porque me gusta el dinero. En el mundo financiero ser eficiente es mi lema. Señorita, usted no tema. Si aquí le propongo un trueque, no puedo pagarle el cheque porque se cayó el sistema. Ay, bendime a verde, verde, vas escondiendo en tus hojas. Esperanzas y congojas lo que se gana y se pierde. Que la humanidad recuerde lo que ha venido de abajo. Voy a escoger solo un gajo para ocultar mi sollozo. Dan un vino generoso las uvas de mi trabajo. Brindo dijo un yerbatero por el rabal y el llantén. Por el tíler bailagüén, por la menta y el romero. Poleo culen prefeo con mate y un buen pernil. Palqui ruda toronjil. Nomatico marihuana. Te llevan sederón en cana a los paicos por perejil. Salud. Brindo y amo a este cagüín solo por darme el placer. Yo soy Francisco Javier Valdivieso la reina. Si estoy en este festín es porque ocupo, merezco. Y aunque no hay ni un parentesco y aunque no lo haya jamás, esto lo encuentro lo más folclórico y pintoresco. Salud. Esperanza, rascame la espalda. Dorotea, rascame la espalda. Irene, rascame la espalda. Milenka, rascame la espalda. Teruka, rascame la espalda. María Soto, rascame la espalda. María Muno, ráscame la espalda, Federico, ráscame la espalda Caramba, yo le canto a esa estrella Caramba, qué mujer, qué mujer tan convencida Caramba, qué mujer, qué mujer tan convencida Caramba, violeta, barra la bella Caramba, qué Dios, qué Dios, gracias a la vida Caramba, yo le canto, yo le canto aquí a esa estrella Cantan los valladores, las artineras También los pajaritos, la vida de tu artillera Cantan los valladores, caramba, las jardineras De tu artillera, sí, extraordinario Es tan vigente en tus emperaños Madre del canto y poeta Madre de Violeta Solamente quiero agradecer a nombre de la ciudad de San Carlos Y especialmente a quienes trabajamos en esta que es la casa natal de la gran Violeta Parra Si alguno le cabe duda, como he dicho en nuestras oportunidades Por algo el gobierno de Chile El 29 de septiembre de 1992 Declaró esta casa Monumento Histórico Nacional Reconociendo así el lugar de nacimiento de nuestra querida Violeta Aquí se trata de agradecer públicamente Lo que nos propuso Nuestra distinguida dama Carola López Araya Y don José Pablo Catalán Ellos nos ofrecieron Traer este evento cultural Que ha resultado tan magnífico Como ustedes lo han atestiguado en estos instantes En la persona de ellos Vaya la gratitud De quienes trabajamos en esta casa natal Indudablemente que quienes se roban la película también Son nuestros valladores Para ustedes Distinguidas visitas Que nos han honrado con su presencia Con su canto, con su sentir Con esto que es lo más auténtico Del folclor de la patria Nuestras payas Saludo especialmente a la señora Cecilia Astorga Ella es de la Comuna de Codegua A Don Hugo González De San Carlos A Don Leonel A Don Leonel Sánchez De Rangitagua Y a Don Hugo Harrison De Cauqueres Tenemos que hacer este reconocimiento público Y lo hacemos gotosos A través de la entrega de algunos pergaminos Que vamos a pasar a proceder a la entrega de inmediato Desde San Carlos de Itigüe Provincia de Ñuble, Chile Cuna de Violeta Parra Ciudad Turística, Agrícola, Ganadera, Patrimonial Y Gastronómica y Cultural Se confiere la presente distinción A Cecilia Astorga Payadora de Codegua En reconocimiento Al desarrollo de la cultura Y a la difusión de nuestras tradiciones Otorgado en el voto 5 de 2017 En el marco de la actuación En el evento Payadores por Violeta En homenaje En homenaje a la conmemoración Del centenario del natalicio de Violeta Parra Afectosamente y con el mayor aprecio Del alcalde y consejo municipal Firma Hugo Neyllebrías Fura Yo antes de salir me dijeron Pero como vas a ir con lluvia a ver a estos señores Y le dije, cuidado Yo voy porque son excelentes payadores Muchas gracias Muchas gracias A don Hugo González Payador de la ciudad de San Carlos Muchas gracias Muchas gracias Este pergamino Distingue al payador Señor Leonel Sánchez Muchas gracias Muchísimas gracias Ya está bueno Ya está bueno Ya está bueno Ya, gracias Desde Cauquenes La participación Y distensión A don Hugo Arrizón Agradecer a todos y a todas Que han venido hoy día Y por supuesto a ustedes Que nos han encaranado con su presencia Yo siempre digo, hablo desde la ignorancia Yo soy el tipo más ignorante En el tema cultural, folclórico Pero creo ser uno de los más fanáticos Y desde ese punto de vista Desde el consejo municipal Donde hay que votar Donde hay que dibujar lo que uno quiere Como comuna Creo Y quiero decirles que cuentan Con todo mi apoyo y cariño Y siempre digo Desde mi ignorancia En el tema cultural, folclórico Pero un fanático Y creo que esto nos da Una tremenda identidad Y recuperación de nuestras tradiciones Nuestras raíces Y les quiero decir No se mueran nunca Porque los necesitamos día a día Muchas gracias a todos Me vuelvo a la capital Pero aquí al menos fui un niño Renaciendo en el cariño De mi terruño natal Hoy fue un encuentro vital Que me llenó de coraje Sé que este es mi paisaje Y mi rumbo no lo pierdo Y me voy con más recuerdos Que ropa en el equipaje Nos vamos emocionados Nos vamos emocionados Nos vamos emocionados Por ese ancho camino Con el amor san carlino Con el amor san carlino Nos vamos condecorados Y en nuestros versos Grabados Desde el fruto Desde el fruto a la raíz Ha de surgir el matiz Que en el momento Interpreta Le cantamos a Violeta Un cumpleaños feliz Pájaro de rama en rama Pájaro de rama en rama Pájaro de rama en rama Con guitarra y guitarrones Resonaron los dolores De varones y una dama La décima que proclama Agua buena de rama Agua buena de bebé Si es que ahí solo va a llover Esa es parte de la treta Te doy gracias a Violeta Nos volveremos a ver Vuelvo al suelo Ranca ruido Vuelvo al suelo Ranca ruido Tierra de Oscar Castro El padre y en mi pecho Y en mi pecho Ahora la due Un corazón San Carlos Embolachando Caminos Seguí siendo poeta Desarrollando esa meta Para saltar todo muro Y ayudando A tejer el futuro El que tejera por ella Se ordena la despedida La despedida La despedida se ordena Se ordena la despedida La despedida se ordena Con alegría y sin pena Si hay que sí Sin pena y con alegría Rosa, romero y el alegría Rosa, romero y el alegría Nos veremos otro día Otro día Otro día Nos veremos Como el aroma Crecemos Crecemos Como el aroma Cantores chilenos Somos Rosa, romero y el alegría Somos cantores chilenos Rosa, romero y el alegría Somos cantores chilenos Rosa, romero y el alegría El asunto Recordado Son En Gracias.